Una mini guitarra Una mini guitarra de La Imá 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 Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara Y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes decir sin que sufra Que pronto te casas Ya me puedo mirar lo que sea Lo humildo me da Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible sufrir y llorar Comprendí que el amor perdimos No más yo lo daba Y agarrando mi orgullo al suelo Pensé en olvidar Que cariño tan grande Dejaste en mi alma Dejaste en mi alma Dejaste amor Por falta de amor Y en mi alma Y en mi alma No me pude apinar Dejaste amor Y en mi alma Dejaste amor Dejaste amor Dejaste amor Dejaste amor Que mi último nido también fracasó Pero tú no hagas recuerdo Dale al pasado tu olvido Y empieza otra vida sin ver tu dolor Alza tu cara de rosa No porque estés derrotada Te humilles el alma pensando en tu amor Vamos a darnos la mano Somos dos viejos amigos Que estando vencidos creemos en Dios No porque estando vencidos creemos en Dios